La resolución sobre la unidad les duró horas en Pachacútic, pues según esta legisladora la sesión del Consejo Político quedó en nada. No ha habido acuerdo ayer, no llegaron a un acuerdo, sacaron la resolución de una manera un poco arbitraria, no estaban ahí todos los coordinadores de las 25 provincias, no estuvieron los 25 asambleístas, entonces yo no sé cómo sacaron esta resolución. Y es que dicen que no les preocupa si son enviados al Comité de Ética si no se adhieren a las decisiones del bloque, como lo dijo Marlon Santi, coordinador del partido. Por eso este miércoles seguirán con su plan de conformar una comisión que evalúe al CAL, aunque Yori se siente segura en el cargo. Con la bendición de Dios, sí. Sin embargo, los rebeldes UNES y PSC suman 72 votos y dicen tienen más para esta comisión. Creo que estamos más, como le dije, hay bastantes independientes también que están pidiendo esta evaluación a los miembros del cargo. Si es que alguno de los legisladores tiene el escenario o tiene el planteamiento de poder evaluar algo que haya fallado la presidenta, los vicepresidentes o el CAL como tal, pues adelante, hagámoslo transparente, público. Y la presidenta debe entender que así pase lo que pase mañana, ella debe entender que en este parlamento hay una mayoría que le perdió la confianza. Tras esta insistencia, el otro lado de Pachacuti también analiza una resolución para plantear una evaluación con sus propios términos. La posibilidad es que nosotros pidamos ser parte de esta comisión de forma estructural, no a capricho de ciertos asambleistas. Desde la izquierda democrática reiteran que lo único que busca esta nueva mayoría es la destitución de Yori y no van a ceder a eso. Totalmente, nosotros no vamos a respaldar y vamos a seguir el juego y que usen un tema de evaluación como un discurso político bonito que se vende a los ecuatorianos. Con realidad los intereses oscuros que tienen es manejar el Contralor General del Estado. Para nosotros no hay necesidad de crear una conformación de ninguna comisión que investigue, porque si vamos a investigar, revisemos la labor de los 137 legisladores. Y este miércoles posiblemente se genere un ambiente similar al que se vivió la semana pasada en una sesión con temas importantes a tratar como las amnistías. El Departamento Jurídico del Parlamento realizó una evaluación sobre el atraso en la presentación de este informe, lo que pondría en juego su tratamiento en el Pleno. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.